Pozos gambeteras, pumite sucumbe, suave y dulzonita así te conocí Suavito subiste y pobre de mí Sucumbe, sucumbe, fuiste pa' mi sucumbe Pozos gambeteras, pumite sucumbe, suave y dulzonita así te conocí Suavito subiste y pobre de mí Sucumbe, sucumbe, fuiste pa' mi sucumbe Mariposa azul que querés volar, volar y volar Detactivo en flor, detactivo en flor, solo pa' escanear ¿Dónde va sin sol? Mariposa del amor Mariposa azul que querés volar, volar y volar Detactivo en flor, detactivo en flor, solo pa' escanear ¿Dónde va sin sol? Mariposa del amor Voy a brindar por vos en el carnaval Saborear recuerdos de aquella chipazón Venga, que fuiste, sucumbe, 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 fuiste pa' mi sucumbe Mariposa azul que querés volar, volar y volar Detactivo en flor, detactivo en flor, solo pa' escanear ¿Dónde va sin sol? Mariposa del amor 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 Gracias.